A nivel New Jersey y todo el lado, así que ustedes pagaron un boletito y vamos a desquitar ese boletito ¡Ajá! Oye, ¿cómo dicen? Híjoles, qué bonita melodía, nos vamos a reventar esa noche, el lema que nos dice, la cumbia de Don Menor ¡Venga el Cezax! ¡Qué chulo ese Cezax! ¡Ajá! Esta noche mi nuevo secretario publicitario Martínez ¡Ajá! Oye, ¿cómo dicen? La cumbia de Don Menor ¡Venga el saxofón! ¡Venga el sax! ¡Chulo ese sax! ¡Ajá! ¡Venga el sax! ¡Venga el sax! La cumbia de Don Menor Oye, ¿cómo dicen? ¡Ajá! ¡Sabroso! ¡Venga el Cezax! Dicen nosotros nacimos con estilo, para morir, somos la maldita mugre ¡Nunca nos vamos a morir! ¡El Tamara Largo Travieso Chancla! ¡Rufles! ¡El Willy! ¡El Negro! ¡La Rocha! ¡El Yuyuy! ¡Saludos para Pajuelas! ¡Micky Güero! ¡Y mi carnalito Macanas! ¡Hasta el cielo! ¡La mugre! ¡Toda la pinche mugre! ¡O toda la maldita mugre! ¡Ajá! ¡Dice que el cabrón! ¡A huevo! ¡Ajá! ¡Híjoles que chulo sax! ¡Vamos a dedicar ese tema para los ahí! ¡Casanova Records! ¡Y el Vaquerito! ¡La Honga de Corazón! ¡San Mateosco Coyotla! ¡Dicen muchos! ¡Dicen 3, 2, 1! ¡Yo digo 1, 3, 2! ¡1, 2 y 3! ¡Yo digo los infamosos del barrio! ¡Organización número 1! ¡Pal Smiley! ¡Rey de Reyes! ¡Gido Junior! ¡Gigi! ¡Maggie! ¡Helena! ¡Allá en Maryland! ¡De parte del Wicho! ¡Richo López! ¡Venga la cumbia! ¡Oye cómo dice! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué chulo sax! ¡Dice donde quiera que vamos! ¡Bailamos! ¡Gozamos! ¡Rifamos! ¡La maldita mugre! ¡Donde quiera controlamos! ¡Puro barrio Lakewood! ¡Presente para el güero! ¡Alex Mickey Chiquilín El Tamarra! ¡Roñas! ¡Roñas! ¡Fran de Fuori! ¡Yugi Peewee! ¡Hanklen Avilán de Roy! ¡Alberto Gringa! ¡Chamaco! ¡Mugre! ¡Mugre de Corazón! 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 soca, meter coca y andar con la mugre es lo que más loca, para el cachorro salud para el chocorrol salud para el chocorrol ahí va el chocorrol que bonito nombre el chocorrol, el mula el necio, el gavilán el chacas salud para mi, quitamara, el grande el flaco, roky borrego el snupi, galletas, balines panchito panchito, pancho guachillas, pura mugre y más mugre pinche mugre primos de New Jersey, mis ahijados ajá ajá vamos 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 ajá eso si como iniciamos todo listo ya esta noche Palán Guerrero dice llegaron los invasores de la 732 para Baby O Martina Jr Tiny Inocente Terry Rigo Galacticos Sporting Genesis Pikachu el maricantri salud para Pancho chetos invasores de corazón 732 se llama la cubia en do menor dice no lluvia ni nevada la organización VIP publicidad es el cariñoso sonido estereomágico el más sabroso Margarito Villa anunciando su llegada ajá sabroso todos los más sabrosos Simon Rupero Chávez sonido estereomágico actos como el internacional latino ajá sabroso que chulo ese sax dice salud para mis sobrinas que hoy van a estar en el baile Isamar que bonito nombre para Isamar Anaí Marilu familia Agual para el futuro sobrino el infamoso chistoso Lombra New Jersey para sonido Lacer para mis hermanos Gilberto Genaro Agual esta noche de paso de muñeco del sabor mi secretario ajá esa trompeta para Lupe para Lupe López toda la familia López de Chinatla Puebla dice Placazo para mis carnales hasta la maldita prisión para Rocky Snoopy pura mugre mis carnales San Juanito huiluco lo dice el necio el tamarrol la mula flaco pura mugre más mugre más mugre más mugre y más mugre y más pinche mugre a huevo ajá vaya con sabor dice quien dijo que no íbamos a venir organización invasores ya estamos aquí 100% con Palán Guerrero ajá sonido baby oh y el invasor Taini Taini Hernández Productions ajá organiza la cumbia ajá cumbia vaya pensé que empezabas tomando fotos